Bueno estamos llegando a la guardería Mome de Ensenada, vamos a pescar con Nicolás Queen a ver qué pasa con los pesques acá, en la zona de Berizo, amigos llegamos a la guardería Mome en Ensenada, vamos a pescar junto a Nicolás Queen, parece que está buena la pesca, vamos a ver si tenemos suerte con los gran Berizo, así que ya embarcamos y hablamos con hijos. ¿Qué pasa con la gran Cachiva? ¿Qué pasa con la gran Cachiva? ¿Cómo andan che? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sale pesca? Sí. Vamos por lo grande eh. Bueno volvimos a Berizo, Ensenada, acá con Nicolás Queen, ¿qué haces Nicolás? Buen día Gaby, buen día para todos. Bueno, ¿vamos por lo grande? Vamos a buscar lo grande, ya están, así que ahí vamos a andar atrás de ellos, todas las temporadas. Habíamos hecho una nota de arranque de temporada ya a fines de marzo, ahora estamos fines de mayo, dos meses ya. Y ya el grande está firme, el pejerrey está muy buena la pesca, así que hoy vamos a tener un día con viento leve del sector sureste y buena maría en creciente, así que hay chance, hay buena chance. Hay buenos pronósticos para el día. Y se está pescando entre todos bien, porque arrancó bien la temporada. Sí, se está pescando muy bien. Y ahora tenemos los meses de junio, julio, que son los mejores. Y viene lo mejor, sí, porque salen los más grandes. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, dale. En imágenes les mostramos ahí cómo está la pesca en Encena de Brisa. Dale. Dale. ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos los pesques cerca del bote. Gracias. Gracias. Cuidado el bote. Muy bien. Lindo el sol. Vamos. Vamos. Un poquito de calor. Palo colado. Un buen pescado. Vamos. 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 Baila, esa es la buena, vamos a sacar una foto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tiene uno? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nos están invitados a venir acá a la zona de Ensenada de Berizos. Estamos para salir de miércoles a lunes. Gracias por ver el video. Acá en nuestro querido río y bueno, está en la agenda abierta. Así que bueno, les paso el contacto Gaby. Dale. 221-355-1178. Aquí me pueden llamar o mandar un WhatsApp. Y si no por Facebook me pueden encontrar como Nico Queen. Así que bueno, gracias Gaby por venir. Gracias Nico. Gracias a todos los amigos que vinieron a pescar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Un apetito hermoso. Gracias. 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 Gracias.